Tú, yo, la luna y el sol, ella, él, la rosa y el clavel, Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor. Sí, señor, dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso. Dámelo por favor, sí señor, tú, tú, yo, yo, la luna, la luna y el sol, ella, ella, él, 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 la rosa, la rosa, la clave, Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor, sí señor, dame un beso, dame un beso, dame un beso, Sí, 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 dame un beso, dame un beso, dame un beso, sí, 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 dame un beso, dame un beso, dame un beso, dame un beso, dámelo por favor, sí señor, tú, yo, la luna y el sol, Ella, él, la rosa y el clave, primavera la espera, el armo lámparo, un toño, un retoño, invierno, un infierno, eso es el amor. ¡Sí, señor!